Y quienes ya tienen unos años van a recordar el caso de Tato Romero Feris, ex intendente, ex gobernador de puesto de su cargo luego de una intervención en la provincia de Corrientes. Bueno, él ha sido condenado por todos los órganos judiciales que hay en la República Argentina, en la provincia de Corrientes y además ha recibido un dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, sus abogados defensores consideraron que se han violado los derechos constitucionales o garantías constitucionales y derechos humanos. Por eso han recurrido a un organismo internacional que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del cual Argentina es parte a través de la firma cuando se firmó este pacto de San José de Costa Rica, donde se regula todo lo que son los derechos humanos, también aceptó ser parte de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, y de este organismo que es la Corte Interamericana. Hay dos organismos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió el caso de Tato Romero Férez, le dio admisibilidad, lo analizó y emitió un dictamen favorable, donde ha dictaminado básicamente que el Estado argentino efectivamente ha violado los derechos humanos, ha violado garantías constitucionales. En este fallo, en este dictamen, hay numerosas menciones de lo que presuntamente se violó, básicamente tiene que ver con garantías constitucionales consagradas por la Constitución Nacional a través de los tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales, reitero, Argentina ha suscripto. Lo cierto es que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intimado al Estado argentino, y el Estado argentino ha pedido una prórroga, ha pedido una segunda prórroga, ha pedido una tercera prórroga, y en la cuarta la Comisión dijo no, esto va directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a donde ha quedado este caso, el caso de Tato Romero Férez, un organismo internacional a donde no muchos casos llegan. Pero Tato Romero Férez ha logrado que su caso sea analizado y va con el aval de este dictamen que ha emitido la Comisión Interamericana. Vamos a escuchar justamente lo que decía el abogado, uno de los abogados defensores del exgobernador correntino, que han logrado, reitero, llegar a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos evalúe el caso, y tal vez podemos hablar, de acuerdo a lo que ha emitido la Comisión, de que el Estado argentino podría recibir una condena por violar los derechos humanos. Romero Férez, en este momento, tiene la satisfacción de haber recibido el 20 de septiembre del año pasado, el informe definitivo, la resolución definitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que declara la nulidad de todos los procesos a los que fue sometido y que impone al Estado Nacional la obligación de reparar los daños materiales e inmateriales y restablecer todos esos derechos que fueron violados. Estamos en julio, doctor. Sí, el Estado argentino tuvo cuatro pedidos de prórrogas que le fueron concedidos por la Comisión, porque este tipo de cuestiones, en donde intervienen distintos poderes del Estado, Estados provinciales, Estados nacionales, es difícil de implementar con rapidez, entonces el Estado argentino solicitó cuatro prórrogas, pero sabemos realmente, porque hemos estado en conversaciones con las autoridades del Estado Nacional, con el Ministro Germán Garabano, el Ministro de Justicia, con el Jefe de Gabinete de Ministros, Martín Casares, con el Subsecretario de Derechos Humanos, el doctor Brian Shapira, con Ciro de Martín, en fin, con una infinidad de funcionarios nacionales viendo y analizando las distintas alternativas para poder implementar y poder cumplir con el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La problemática está en la provincia con los magistrados judiciales que hasta el momento son remisos a cumplir y a resolver sobre esta resolución, porque hasta el día de hoy no hay un magistrado de la provincia de Corrientes que se haya expedido respecto a este dictamen de la Comisión Interamericana. Es más, la jueza de ejecución de condenas tiene este informe de la Comisión Interamericana y todavía no ha resuelto en forma positiva o en forma negativa, porque los jueces lo que deben hacer en cuestiones atinentes a la libertad personal es resolver. Bueno, doctor, ¿no le cabe entonces alguna acción por desobediencia por parte de estos magistrados, prevaricato, quizás? Sí, hay el equipo técnico de defensores de Romero Férez locales, porque yo atiendo los temas en Capital Federal y los temas en Washington de Romero Férez, porque resido en Capital. Sé que están analizando y que ya están abocados a la redacción de una denuncia penal contra los magistrados por denegación de justicia y por incumplimiento a los deberes del funcionario público.